Pero Irina tiene compañerito. Irina dijo, viene en camino, como si no supiera que yo estaba escuchando. Y eso me llenaba de rabia, me llenaba de coraje. Me dejó de gustar, ya lo superé, creo que ahora sí ya me siento más tranquila. Nuevamente esto, como cambian las cosas, como manipulan las cosas. Desde hace ya varios meses se viene diciendo que Gabriel e Irina Baeva terminaron su relación. Ambos supuestamente llegarían al altar en junio del 2022, pero en mayo de ese mismo año, ellos anunciaron que pospondrían su boda. Después de mencionar en varias ocasiones una fecha u otra, ellos dijeron que pospondrían su enlace de manera indefinida. Tras haber hecho pública esa noticia, dejaron de publicar fotos juntos. Muchísimas personas, al igual que medios de comunicación afirman, que es más que obvio que su amor llegó a su fin. Pero ellos no han dicho absolutamente nada. Ambos han mencionado que supuestamente su relación sigue. Pero no conforme con esta respuesta, medios de comunicación han revelado que esta expareja ha decidido decir que siguen juntos porque tienen algunos contratos donde salen ambos juntos como pareja. Además, se dice que la propia televisora, en donde ambos artistas laboran, Televisa, les pidió que aún no anuncien su ruptura, al menos hasta que terminen y finalicen las grabaciones de la producción Mi Camino es a Marte, telenovela protagonizada por Gabriel Soto. De igual manera, se dijo que Gabriel decidió terminar con Irina después de revisar su teléfono celular y encontrar varios mensajes amorosos que Irina intercambiaba con su expareja, el también actor Emanuel Palomares. Y es que resulta que Irina Baeva supuestamente le puso el cuerno a Gabriel en varias ocasiones y él la cachó. Durante un momento la relación entre ambos actores parecía perfecta, literalmente sacada de un cuento de hadas. Ambos publicaban fotografías juntos en redes sociales donde parecían súper felices, contentos y sobre todo muy enamorados. Pero eso sí, su historia de amor desde el inicio estuvo marcada por los contratiempos. Ya para este momento sabemos a la perfección la historia que vivieron Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva. Ya que la propia Geraldine se encargó de decirle a Los Cuatro Vientos que Gabriel le puso el cuerno con la actriz Irina Baeva. De igual manera, es un secreto a voces que Irina, al parecer, le puso el cuerno a Gabriel en varias ocasiones. Cuando ella viajó a hacer la cobertura del Mundial, parece que ella vivió un apasionadísimo romance con el exfutbolista Mark Crossas. Y aunque obviamente los medios de comunicación no mencionaron nada, Gabriel estaba tan enamorado de Irina que hasta le perdonó todo. Para ese momento se dice que Irina le pidió a Gabriel que ahora sí formalizaran su noviazgo y a él no le quedó de otra más que pedirle matrimonio. Después de esto, en 2019 la revista TV Notas dio a conocer unos mensajes que Irina intercambió con el actor Fernando Carrillo. Mensajes en los cuales se descubría que entre ellos había algo más que una relación laboral y una amistad. Irina se encargó de convencer a Gabriel que nada de eso era cierto y que había intergiversado todo. Ya para este momento era obvio que Gabriel Soto también le ponía el cuerno a Irina en cada oportunidad que tenía. Se dice que Irina estaba enterada de todos estos cuernos, pero estaba tan enamorada de Gabriel que ni siquiera le reclamaba y todo el tiempo ignoraba el asunto. Ella lo único que quería era convertirse en la esposa de Gabriel Soto. Parece ser que la gota que derramó el vaso fue cuando Gabriel Soto se enteró que Irina ya había estado comprometida anteriormente. Al parecer, Irina casi contrajo nupcias con un ingeniero que es ajeno al mundo de la farándula llamado Alfredo Abundislugo. Irina y Alfredo se conocieron a través de internet y él sería quien le ayudó a Irina a venirse a México. Ambos estuvieron viviendo juntos por más de dos años, hasta que Irina se hizo algo famosa y terminó la relación para empezar una con Gabriel Soto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.